Les voy a presentar el día de hoy, chamacos, a las 5 chapinas más guapas del mundo. Y estamos hablando de... ¡Ay, chamaca bebé linda! Crecía resinos con 872 mil seguidores. De hecho, a esta influencer la conocen como la Karol G. Chapina. Solo pude encontrar que es una chica enfocada en redes sociales y que es cantante, además de tener una tienda de cosméticos y artículos de belleza. Francamente, la Netflix es que estuve stalkeándola porque dije, ¡Ah, caray, eso sí me interesa! Estuve checando su perfil porque evidentemente no había mucha información de ella en la red. Todo está chido en su perfil, todo está muy padre, a excepción de su novio, papu. Eso fue lo único que dije, no, como que aquí no me gustó. Acaba de mencionar, mis hermanos, que de hecho conoció a su pareja en el programa Combates. Es un programa en el cual tienen equipos de algunos países y de hecho su novio es de Ecuador. De ahí es donde conoció a mi... pues a mi socio, papu. Nada, no es cierto, pero francamente lo que llama mucho la atención de ella es que tiene un cuerpo muy bonito, pero llama bastante la atención su peinado que tiene, que le sienta muy, muy bien. Bien.